Mira, 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 yo voy pa' la fiesta ¿Qué es lo que pasa en esta fiesta? Todo el mundo está alborotado ¿Qué es lo que pasa en esta fiesta? Todo el mundo está alborotado ¿Por qué quieren seguir venido y mañana seguir volado? Y fiesta, y fiesta, que siga la fiesta Vamos a darle fiesta, gente, hasta la manita Y fiesta, y fiesta, que siga la fiesta Vamos a darle fiesta, gente, hasta la manita Regrese uno y dese usted otro, vamos arriba y vamos a beber Regrese uno y dese usted otro, vamos arriba y vamos a beber Dígamele adiós y feiname, que la fiesta es pa' amanecer Y fiesta, y fiesta, que siga la fiesta Vamos a darle fiesta, gente, hasta la manita Y fiesta, y fiesta, que siga la fiesta Vamos a darle fiesta, gente, hasta la manita Ya va a amanecer ¿Qué no importa? Hay que trabajar ¿Qué no importa? Yo me quiero ir ¿Qué no importa? Porque estoy cansado ¿Qué no importa? Mi mujer se va ¿Qué no importa? Ya se acabó el ron ¿Cómo que se acabó el ron? Pues sí, compadre ¡Pum! ¡Vas aquí! Pues vamos, vamos, va Y fiesta, y fiesta, que siga la fiesta Vamos a darle fiesta, gente, hasta la manita Y fiesta, y fiesta, que siga la fiesta Vamos a darle fiesta, gente, hasta la manita ¡Que si estoy en la fiesta! ¡Ay, ay, ay! Mi mujer ya me está esperando Ya hace rato me quiero ir Mi mujer ya me está esperando Ya hace rato me quiero ir Esta gente sigue prendida Nadie quiere irse a morir Y fiesta, y fiesta, que siga la fiesta Vamos a darle fiesta, gente, hasta la manita Y fiesta, y fiesta, que siga la fiesta Vamos a darle fiesta, gente, hasta la manita Dele duro a la zambora mano Y ahora es que se va a gozar Ya mandan a buscar y no nos vale Y la fiesta va a empezar Dele duro a la zambora mano Y ahora es que se va a gozar Ya mandan a buscar y no nos vale Y la fiesta va a empezar Y fiesta, y fiesta, que siga la fiesta Vamos a bailar fiesta, gente, hasta la manita Y fiesta, y fiesta, que siga la fiesta Vamos a bailar fiesta, gente, hasta la manita Ya va a aparecer De mi puerta Hay que trabajar De mi puerta Yo me quiero ir De mi puerta Porque estoy cansado De mi puerta Mi mujer se va De mi puerta Ya se acaba el ron Pero otra vez De nuevo, compadre Abro, me voy Nuevo camo, ma Fiesta, y fiesta, que siga la fiesta Vamos a bailar fiesta, gente, hasta la manita Fiesta, y fiesta, que siga la fiesta Vamos a bailar fiesta, gente, hasta la manita Fiesta, y fiesta, que siga la fiesta Vamos a bailar fiesta, gente, hasta la manita Fiesta, y fiesta, que siga la fiesta Vamos a bailar fiesta, gente, hasta la manita Fiesta, y fiesta, que siga la fiesta Vamos a bailar fiesta, gente, hasta la manita Que siga la fiesta, que siga la fiesta Que siga la fiesta, vamos a darle fiesta Esa gente hasta la mañana Fiesta, que siga la fiesta